Nuestra mesa es una lucha nacional, paquico nacional, paquico sobre algo que toca a la gente y a la comunidad. Nuestra visión está arriba, lo cual está tomando lugar en nuestro país. Una de nuestras cintas nos llamar para nos poder salir y recibir el nombre de personas que nos portan por motivos de circunstancias personales. Nuestra es una lucha nacional, no portan en lucha, pero no estén como un avocero. Mi tengo una apelación, mi tengo un poco corto para que lo que pasa sobre, pero no puedo entender la otra, pero una apelación que me hace es pensionado. La organización de OPA, ¿cuál es lo que pasa con el pensionado? Nos está pendiente, que el gobierno está pendiente también, para ampliarlo, que nos está trabajando con el aumento de edad y pensión también. Lo que pasa con el francés, lo que es la introducción de todas las medidas aquí. Lo que está pasando con el azar, ¿verdad? Este es el pensionado, no es el pensionado? Para aquí, ¿verdad? Mi tengo un mejor país, pero aquí hay pensionado. Para sobre ello, yo no estoy contando allá. Es el maduro. Para aquí, yo no tengo trabajo con el trabajo con el apelado, que el gobierno está buscando. Pero no tengo que usar 100% para trabajar con el acceso aquí. Y no está teniendo la consideración y peso aquí para que los grandes no. Nos jóvenes con la perjudicación tienen enseñanza en la escuela. Igualmente, es un muchacho especial de nuestro país, Aruba, que tanto nos elogian, tanto nos estiman, para nosotros mirar como nos va a masacrar, simplemente para capricho personal. Para que comience a capricho personal, para nosotros queremos que se desplacen, para fiestas, para viajar, para buscar fama alrededor del mundo. También se desplacen también para dirigir nuestro país y para nos sientan menos afortunados por beneficiar de esto también. Porque hay una operación. La naturaleza es un hotel, es un hotel de valer para trabajar. Es un año que está bajando, que está bajando, un ayudante arriba a la edición. Ahora que pronto hay una carta también, que nos va a dar una mala noticia para que salga aquí, nos van a perder. Nos van a bajar, nos van a bajar, nos van a caer atrás. Todo eso no es por motivo de que la placa acaba, por motivo de un mal manejo, y un manejo que no está teniendo cuenta por parte de la humanitaria. Porque si hay una apelación, van juntos, salen para adelante. Si no podemos salir para adelante, otra gente lo no acepta nosotros.